Mi nombre es Edgar Rojas Rivas, soy profesor de tiempo completo del Departamento de Turismo en la Universidad de las Áfricas Puebla. El nombramiento es en la revista Current Opinion in Food Science como editor de sección o editor invitado en el que se estará realizando la recopilación de artículos de revisión de literatura sobre la ciencia sensorial y comportamiento del consumidor aproximadamente desde mediados del 2022 y finalizando con la publicación del número especial a mediados de este año, 2023. La invitación se da porque yo realizo la publicación de un artículo de revisión sobre metodologías para analizar el comportamiento del consumidor de alimentos en la revista Food Research International y que en el cual se analizan diferentes estudios que analizan el comportamiento humano respecto a la selección de los alimentos a partir de metodologías cualitativas o también denominados métodos proyectivos para entender el comportamiento humano. Es una revista internacional que recopila estos artículos en relación a estas temáticas y que va dirigida a académicos, especialistas de la industria, escolares y toda aquella persona que esté interesada en revisar o conocer información sobre las temáticas actuales de la ciencia de los alimentos. Algo muy particular que la revista publica artículos muy recientes y una de las características de los artículos de esta revista es que se recopilan información no más antigua de no más de dos años de antigüedad para realizar la colaboración en los artículos. La ciencia sensorial y comportamiento del consumidor es un área de la ciencia de los alimentos que sirve para entender las reacciones humanas hacia las características que poseen los alimentos, ya sean características intrínsecas o extrínsecas que poseen los alimentos. ¿Como cuáles? Como sabor, textura, olor, aroma que pueden causar los alimentos a la hora de que los seres humanos lo prueban. Además, en términos de las tendencias actuales, sobre todo de la orientación hacia el desarrollo sostenible y una transición de la población hacia alimentaciones más sostenibles, esto es de gran relevancia para entender cómo se pueden formular productos basados en plantas o con otras características alimentarias que puedan ser relevantes para el consumidor actual.